Aaaaaaaah Metamoslo en lo normal, metamoslo en lo normal Como para... para... para calentar Para que se entran a la presión R Mandando Que dice la NEA Papeki Relax, listo para el balineo Conexiones F Gracias me dice súper inactivo sí 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 ahorita sí estoy activo ya a las 10 y entonces ya cuando vio que todo se estaba formando y mejor dicho la verdad cuando Fabi comenzó a escribir yo estaba dejando a Bianca y me iba a quedar ahí en la casa de Bianca y yo tenía algo de balineo y yo tenía algo de balineo tranquila suerte es que le digo ping-pong un bacano y todo pero estamos hablando este marica me hizo reír si es que me va conmigo compre un play prender balineo claro si no si me va a activar un ratico que mañana mañana vamos te nos vemos ya lloré la ventaja es del noviazgo a distancia o sea a distancia de cuando cada uno vive en su casa pues me refiero si aproveche aproveche papi que luego todo eso se va al carajo se va a palca esta gente de hermano no le da nada no eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas sino que dentro de las malas pues está eso una de las malas es esa el play claro no es tanto el play es el tiempo es el tiempo el control en tu vida eso es eso es no es tanto el play sino el tiempo porque pues para uno poder jugar tiene que vearte y carle tiempo a otras cosas soldado enemigo en camino no es tanto el enemigo hay perro salvando al soldado ryan ráquete el private ryan soldado enemigo en camino chao zapas ay me maté bueno como fue que cada rato no jugamos esta chimbada la sin entre a que un Para que no le cojamos asco al otro Ve, pero el de la isla lo quitaron, Camilito ¿Qué? El de la isla lo quitaron O sea, ya lo quitaron así como existía No, espérate, espérate, espérate Ok, es que estamos jugando lo quitaron ya? Sí Sí, ahora es Mini Royale Ahora es... Apagando, apagando el play inactivo Bianca, vuelve a ir y me recibe Sí Yo creo que Bianca le metió los hacks a esto Habló con los de Activision y bueno, pa' la mierda Sí, sí Papi, qué buena mierda Te voy a quitar esa mierda Lo estoy perdiendo Así son estos manes, entre más hitado está uno, lo quita más rápido Pero después entra en otro y uno... O sea, mira que no sabemos de éste, ahí después te colocan otro No, o sea, el que está ahora también es bueno, es de... Es de... Es un Mini Royale, pues O sea, es como... Como esto, pero pequeñito En la misma isla En la misma isla En la misma isla Entiendo Rapidísimo Sólo que ya no puede revivir todo eso Así es una O sea, hay Gullan Más nivel, más nivel Sí, hay Gullan y todo Está bueno, está bueno Sí Bueno, llegando con pistolita Voy pa' la cazuela Uy, aquí, me quitaron las cajas de aquí Me quitaron, dice Llegó tarde y es que me quitaron Voy pa' la fábrica de Sarri por aquí No, 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 porque ya no... Ya no aparecen Eh, que lo manda por lento Papi, aquí hay loot del que quiera ¿Alguien quiere una Wism? Pero está básica Hay un subfusil aquí Uh, mierda Ah, porque cualquier cosa es cariño 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 Dice nomás en cuanto a dejar a nadie Papi ahorita dice que la UCI es como que la mitad más cheteadilla ¿no? ¿Cuando la cheteas toda? ¿Cuál? La UCI Ve hay algún arma que tenga como el mayor daño posible Hombre que no sea en las acohetes Ya Pero es que debemos mover demasiado Es el problema Pero si vos tenés una buena puntería papi y nadie te para con esa mierda Eso es para gente pro O sea que los pro que usan esa mierda papi no los para nadie Es que yo en el multijugador Juego más en el multijugador la verdad Cuando estoy solito Cuando ustedes me abandonan Perras Ah bueno Tengo un par Tengo dos armas que están en el 76 de nivel Pero ya O sea ya por muchos hacks que le ponga ya no suben nada Sí claro La OE marica la OE es una Pues nada que siguiera subiendo el daño Y la precisión Y todas las cosas Que te saliera Que te saliera la bazooka de dukenukan Claro Ah que mata sola Cuando yo uso la OE Con tres malas los mata vuelo Veo Veo 3 y yo muero, no queda más que un rastro. Veo movimiento. Uy, a la uva, en el escubeto. Ya, te he entendido. Está detrás del carro, está detrás del carro. Sí. Veo movimiento. Sí, fue de marica, echa loca. Echa loca, huyendo de los... de los matatanes. Te he entendido. Uy, ese es Fabián, pero... se me quería. Pues ya no lo veo de marica. Muy diferente, veo en el jugador. Fluid. Se fue cagando leches. ¡Oh! Me cascaron, me cascaron. Pero no sé de dónde. Y se han salido como todo un... un killercito. Que venía atrás, que venía atrás. Si me viste, si lo viste... Era el llegando. Me sacó. ¿Quién es más límite? Este es igual. Igual es más límite. El yo no lo veo. 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 No ha pasado nada. ¿Tiene un amunición, boss? Oh, yeah. Oh, yeah. ¿Me tiro? Me tiro, el chico de puta. Obvio, Bobby Obvio, COVID Me gusta armar a que me gusta ¿Qué más se esconde? ¿Quién está al gusto? ¡Choperro! ¡Le pague por encima! ¡Le pague por encima durísimo! Yo no lo vi, hijo de puta Estaba buscándolo a la izquierda Hola, taza, que locos Ah, sí ¿Será, no? ¿Qué? Me olvida, era falta de práctica Uy, nos llegaron Se tiró Se tiró Tiene Euclase ya, está fantasma de marica Así que ojo Oh, que no llega el chopper Cuidado, Camilito, que está solo Voy llegando ¿Será que lo recogieron? ¿Será que lo recogieron? Eh, ni idea Sí Creo que lo recogió Que ya no escucho paso arriba Dirígete a la ubicación marcada y asegura la zona Cuando vi que le dieron a mi falsita Se pegué a todo lo que me moviera Papi, yo fallé un francazo, papi Seguro, uno lo fallé Papi, la zona Sí, pero estoy advirtiendo nomás Ah, pues disculpa Perdóname No morning No morning Ni un happy día Gracias por nada Por nada Esto es lo que ya había Entrega de armamento aliada Uh, papi Nos cayeron encima ¿Dónde? Aquí las armas Voy por aquí Hay dos cajas 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 Pero, espérate entonces un momentico Espérate esperando a nosotros Soldado enemigo en camino Ahí está, ahí está Uh, velo, velo, ve Enemigo Voy por aquí Cuarto Uf Vamos con el team Super respeta a la gente Ojo con el team Ojo con el team Yo veo Ojo, espero a nadie Me voy con odio, papi ¿Ya puedo ir? Sí Vámonos, vámonos, vámonos Que nos van a acuilar Suena durísimo Si no comenzamos desde ya Uh, gente a... Doscientos diez Erre, pero Hans, muévete pues Con las armas Vámonos, pero acá a la derecha Para evadir a la gente Vale ¿Listo? Ya Esta clase tiene, ¿qué? Tiene Un modo para ver Creo que tiene mi clase Uh, ya veo la gente ¿Dónde? ¿Dónde? Enemigo Nos va a coger la zona Duraco Papi le quité escudo y todo Aborta el contrato Hemos perdido Suelo adelante, suelo adelante Está malo, salvo Veo movimiento Veo movimiento Está muy chiquitico Son maricas Veo movimiento Veo movimiento ¿Ya lo vieron o no? Ya lo vio, ya lo vio Ya lo vio, ya lo vio Sí Vamos por la derecha Es vuestro enemigo Madre mía Vamos Oh, me está disparando de marica ¿Dónde? 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 Allá mismo donde te señalé Down El que te mató lo metí a... Ok, eran tres Nadie me toca el favor Nadie me toca el favor Velo, velo, ve Eso es Justo ahí Ahí están los dos Está reviviendo al man que me timbo Vámonos yendo para la zona Vámonos yendo para la zona Aquí por la derecha Voy para allá Aquí hay un lanzador Velo, velo, velo Seguí un poco Vamos por aquí a la derecha Hay otro team Hay otro team ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Me atacan Sigue, sigue, sigue Sigue la... Sigue rápido Ah Ah Hacia cuando querrás Son unas ratas, güey Aquí la piedra Aquí la piedra Háncer, por favor Aquí la piedra Te cubre y me... No caes Uy, ahora la de marica no falla ni una, güey Pero mostrame una repetición Me parió Uy, pati Jajajaja Apunta de... De Franco a los tres Apunta rápido Increíble Tengo un lanzador con Asfro 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 Gana y volverás a la primera línea Uy el... Ay... Su lucha habrá terminado Te toca... No puedo durar Y esta encha gilipollas Ah, papi Siempre la primer partida Nos va así de... Como el culo Tu equipo puede traerte de vuelta, si tienes pasta Busco otra partida, se va para Ahí es como en puta con la gente Contra el tipo, un contra el tipo Si os hace falta, aquí está esto Si os hace falta, aquí está esto Vale, el... Esto está peor ¿Cuál es esta, acá? No, no, este, este, este No, ya Tienes más analizado que el carajo Bueno, este juego, ¿no? ¿Este es? ¿Es este? Sí ¿A dónde voy? ¿Para dónde te he marcado? ¿O tengo que esperar? Ok ¿O tengo que esperar? De una moto Sí, para mí No, como que tienes que esperar Porque tienes que esperar Para que reiga, ¿no? Tienes que ir aquí, weón Tienes que ir a la tienda ¿A la que estamos marcando? ¿A la que estamos marcando? ¿A la que estamos marcando? ¡A la que está marcando en el carro! El que me ataca el frente Claro, era más breve Claro, era más breve Claro, casi más encima Que tienes que ir ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está abajo? No, está saliendo del aeropuerto En un edificio que está al lado ¿Cómo vamos aquí? Ah, bueno No, ya No, está abajo, weón Si coges el carro, sí Es que el cantón de baja, weón Tienes nivel 3 de amenaza Tienes nivel 3 de amenaza, sí Play again, play again o cambiamos Play again o cambiamos de modo El otro modo, ahorita, que daríamos Una y una Vean, ya tienes bien activado esa vuelta de juegos Uy, pero es que esta vuelta Nah Eh Ya tienes bien activado los hacks del multiplayer o nada Te vas a pelear O sea que no Uy, papi, ¿esto qué es? No, no, no No, esto apenas me viene a desbloquear la grau Nah Estas alturas de la vida No, vos sos una locura Nah Vos la, yo ya tengo dejada a carau Pero papi, che, día a día Ok, ya no la uso, está mejor la kilo Me esquilo 141 No, ese ya está mejor Ay, no terminé de editar, pues puta Tan, 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 tan Han salido lo que me manda, papi Bueno Uy, 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 uy ¿Qué es lo que pasa? Me entró el frío Uff Gracias Un enemigo desciende sobre la zona Con tu cuidado Objetivo abatido Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Sí Fin de la práctica Cayendo como un traque y hue puta Vamos para el harbor Vamos para el harbor Uy, pero hay gente cayendo ahí durísimo Caen, caen, caen conmigo Caen conmigo Ush Gente arriba Papi, no tengo nada para darle ni puño El enemigo ha matido Muévete Ok, voy a ver más gente No tengo nada para darle ni puño No tengo nada para darle ni puño Muerto Voy, 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 voy Tengo pistolitas, estoy hablando solo de rato, estoy muy bien Chaloca Necesitan escudos, quien necesita escudos Yo, yo, yo Hay cinco, repártanse Acá, acá arriba, acá arriba Vuelo, vuelo, vuelo Abatido Muerto Uno Aquí hay más armas, Camilo, si querés Ya, ya lo maté El que está aquí adentro, ya lo maté Aquí hay una escopeta Pero no fue guay No, 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 no sé dónde está el otro El otro aquí, el otro gente El otro partner El otro, el otro gente El otro gente El otro gentusco Viene la zona, papi Así que hay cuidado con la gente que venga allá De allá atrás es Lee Rochoa Ah, ya llegó la zona aquí Papi, allá hay gente Veo movimiento Aquí tengo dos El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Blindaje corporal Gracias ¿Qué vamos a hacer? Como quiera quiero, papi Vamos para la otra casa, la frente o qué Vamos para allá Vamos para allá Cuidado arriba, que arriba hay gente Cuidado arriba, que arriba hay gente Wush 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 Llegando el SWAT team Y Está mal, está mal looteao Escucho gente Uno llegaron, si uno llegaron No son ustedes Nosotros estamos abajo Acabamos de parar Ah bueno loca, me asustaste Fuga inminente En la joya nos caen Uy ojo Ah que ahí, ah no Estoy escuchando de todo Hay gente por ahí dando pistolita La gente que llegó Llegaron con todo Gente aquí Gente aquí, no llegaron No llegaron Vete, 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 vete Está ahí en la chalera Está sin escudo, ah y nos cayeron por detrás Ok viene alguien por ahí Ok viene alguien por ahí Su compañero está en el gulán Si sobrevive podrá redesplegarse Tengo un pato ahí Cuando quiera poco Sigue escondida Levanta A ver este es turo Compañero tiene permiso para redesplegarse El final se está recargando Vamos con la zona Vamos con la zona Zona segunda localizada Solo queráis 25 Sigue exportándote así Pero puta se largó ¿Y por dónde se largó ese man? Si Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí llegando Dale, dale, dale Que hay loot El que querás Este es lo que me tomas Si, pero ya cogió No, pero ya murió Uy, Ochoa Están disparando por acá ¿Están yendo para zona o qué? Yo creería Sería una sana y sensata decisión ¿Qué pasa, Hansel? Mógete Viendo Viendo Allá vos Estáis perdiendo terreno Aquí, en esta casa Aquí Voy para allá Reviven en la tienda Reviven en la tienda Como a mil rey veros Aquí hay enemigos En esta casa Estamos muy mal ubicados Re mal ubicado Justo ahí Concerito, ¿entraste a la casa? Si, si, pero tengo silencio Voy en silencio R R R No, yo soy un inimigo No, 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 no No, 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 no No, es que tenemos que meternos a algún lado Si, huevón Es que te dije que estamos muy mal ubicados No tengo cobertura de nada Ahora todo depende de ti, va por la victoria Esos hitos, lana Gas en camino, la zona segura se ha trasladado Ahí puede reír a uno si tenés tiempo Aaaaaaah, perro No contacto, menos de 10, no seguía y se empie Pero que tuve la Te mando a Josepapete Si sas Escucha a alguien y no, no olvide donde me llegó Aaaaaaah Sobre la boca Aaaaaah Un enemigo desciende sobre... Practicad un poco mientras podáis. Nos desplegaremos pronto. ¡Me disparan! ¡Apletivo, amigo! ¡Apletivo, pero acá! ¡Venga, ya! ¡El idiota! ¡Fin de la práctica! ¡Es la hora de la verdad! ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡El alquiler fue! ¡Van del Royal! ¡Vamos al Harbour otra vez! ¡Vamos a ganar! ¡Ganad, Lolo, pues! ¡Papi! ¡Nos pagamos duro de pronto! ¡Puede ser! ¡Eramos tres ahora, ¿no? ¡Soldado enemigo en camino! ¡Ah, verdad! ¡No llegan! ¡No llegan a los lados! 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 ¡Puede ser! ¡Soldado enemigo! ¡No llegan a los dos! ¡No llegan a los lados! ¡No llegan a los lados! ¡Soldado enemigo! ¡Jajaja! ¡Viene extraño! ¡Qué enemigo! Me protegí en esas barreras. ¿Cuántos han matado? ¿Dos, no? No, yo no. Ah, no, aquí hay otro más que ha tirado. No, porque es que aquí llegaron dos personas. Me mató el amigo incógnito. El parcero. A.K.A. Papi. A.K.A. Papi Hunter. 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 O encontrar un partido de saída. El enemigo está rastreando vuestra posición. Muy bien. Ah, muy bien. Y tenemos dos. Me voy a ir subiendo. Aquí hay enemigos. UAV enemigo encima. Che. Oh. Prendieron una UAV. Duraco. Uff. Se puso peludo. Eh. Es que la zona nos cubre de atrás. Si. Uff. Uff. Se camilitó un killer. Oh. Están matando al parcero. Está arriba. Está arriba. Está en el... Está en el... Está en el... En el coso. En el teleférico ese. No. Está en el cable mío. Oh. Viene en esa caja ese piro. Ah. Empty. Todo el mundo viene de teleférico. Empty. 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 Cabe uno en el cielo. Justo ahí. A quienes están disparando Se están tirando Se están tirando Todo el mundo en esa casa En esa prisión Está ahí equipamiento letal aquí Aquí hay munición de gran calibre Habéis escapado de los rastreadores enemigos Buen trabajo El gas está avanzando Aquí nos ligadearon la última vez Qué subir Qué subir Aquí otra vez al mismo lado Sí, volvemos a ir al mismo lugar Pero tenemos que meternos en una casa o algo Es que vamos ahí a la intemperie Pues metamos aquí de una Si, en serio Aquí escucho cajas y todo Bueno, ya ha agarrado el Gulag El gas está en camino Marcando nueva zona segura ¿Dónde me lo pegó ese sapo? Yo no lo vi, la verdad Papi, hay gente que no falla ni un tiro Buen, es increíble Tenemos un monólogo encima Es que te lo pegan en la cabeza Porque ese yo los pego Y que le quito el escudo No, papi Ese es de buen tiro Buen, te van a uno Vuelo, vuelo, vuelo Veo movimiento Me acabo de tirar Vámonos para la zona Váganle Por aquí, por aquí, por aquí Allá voy El gas está avanzando Voy ahí Voy para allá Voy Pasaje Voy por aquí Allá adelante hay gente, Camilito Hay un puntico rojo ahí Avizando Yo sabía que iba a venir Sabía que iba a venir Hay gente ahí, Camilito Hay gente ahí en ese container Aquí, aquí, aquí Aquí adentro Sí Ojo Enemigos en la zona No caminen duro aquí Para que no sepa Que estamos acá atrás Hay gente allá arriba Hay gente allá arriba Objetivo avistado Voy por aquí Veo movimiento Tiene que saltar Cuidao Hay gente aquí Voy por aquí Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo Oh, aquí está Gando con lo que hay adentro Fabi Vuelo por arriba Vuelo allá Vuelo, allá Vuelo ahí Oh y guay se metieron una hechazo dura con esta granada y este marcante en serio? veo granada y no lo mató están ahí los tres bro están ahí los tres muerto papi estoy esperando que pasen los los toros ojo que adentro hay tres Ansel dentro del container hay tres personas ahí le metí dos granadas madre que no me murieron dos granadas y se los pegaron todos ahí, ahí, ahí detrás tuyo están no, se están andando con los tres que están ahí dentro del container papi ojo que tiene un escudo de bote déjenlos que se ven, déjenlos que se ven uff papi los volaron dale 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 ojo vamos balica ponete los escudos te llegaron, te llegaron, te llegaron solo quedaba y 1000 papi tenemos que ganar esta vamos de sexto ahora, de cuarto ahora tenemos que ganar una Marica, estaban ahí adentro, Fabi, sí, sí, yo los vi, yo los vi, y les metí dos granas que yo tenía guardadas, dos guardas, y pum, pum, todos se los dieron, y la respectiva, marica, no, es que ellos tienen escudos de acero, de acero inoxidable, de oro, de paladio, no, de oro, de oro, de oro. Sí, yo los corro These Suscriptors, como es posible que te digan siete suscriptor en el canal de youtube que no subimos nada. La gente se suscribe a cualquier cosa le digo también. Tenemos siete suscriptores. dosiscriptores que re famoso pues papi tened siete suscriptores para no subir nada nunca ¡es un poco ton de gente! uy papi yo soy muy malo de verdad de verdad chaval Espérame, espérame Un minuto, un minuto Uy, no, no alcancé, no alcancé Un minuto, un minuto ¿Qué está pasando? Hablo, hablo Hablo, hablo ¿Dónde vamos a ir? ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Vamos, marcando, marcando, marcando! ¡Vamos para allá! ¡Construcción site! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Ok, llega gente! ¡Con nosotros! ¡Vamos, vengo! ¡Mascando, Axel! ¡Ah, mi Dios! ¡Uy, Hanchel! ¡Te va a agarrar a Balineo puro duro! ¡Ah, yo, yo! ¡Recito fuego, sí! ¡Guau! ¡Amigo! ¡Ey, chac, chac! ¡Qué difícil, chacé! ¡Vamos a Inglaterra, ¿no? ¡Italia, Italia! ¡Napoli, Napoli! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, ahí atrás! ¡Hanchel, creo que hay uno atrás! ¡Ragacho, ragacho! ¡Vuelo, vuelo, vuelo! ¡Vuelo, vuelo, vuelo, vuelo! ¡Veo movimientos! ¡Veo movimientos! ¡Veo movimientos! ¡Vamos, vamos! ¡Me rijo ahí! ¡Oh, qué buena! ¡Que vea un pirobo que me perdió! ¡Una juega! ¡Uff! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! Hola, está campeón del colegio, estoy matando de mierda, un colegio de mierda, perro y de puño. No, te lo vi, a jepeño. ¿Qué estás? ¡Vean, vean, vean! ¡Vean detrás tuyo! ¡Vean detrás tuyo! ¡No! 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 Yo pensé que ya lo habían matado, weón! ¡Oh, qué bien! ¡Dios, carne! Damos la bienvenida al Bulac. Si sobrevines, obtendrás la libertad. Colón. ¡Vean! 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 No colundia. No colundia. ¡Dé, dé, 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 dé. Va a empezar una lucha. Mientras esperas, puedes burlarte de estos pringados. Zaparte. Si tienes algo a mano para lanzarles, no dudes en abrirles la cabeza. Va a empezar una lucha. ¡Vean, se toca con el guarda, emparon. ¡Vean, te toca con el guarda! ¡Vean! ¡Mismo, está muñeado! ¡No! No, sí. ¡Punch! No, mierda. 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 ¡Qué es una lucha убina! ¡Qué es una lucha! ¡Qué divertido! Marcando ubicación de puesto de socorro Está arriba tuyo Arriba Exactamente arriba ¡Vivo que pate! ¡No! ¡Me están dando! ¡No! Yo estoy tratando de correr y me caen mis patas ¡No me voy a decir nada! ¡Regresad a la base! ¡Te lo ve! ¡Pérame! ¡Pérame un segundito! ¡Diez segunditos! ¡Pierame un esquino! ¡Pierame un poco! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vamos o qué? ¿Vamos o qué? Vamos. Juntos. Vuelo, vuelo arriba, vuelo arriba, vuelo arriba. Vamos a tomar. Vuelo, vuelo arriba, vuelo arriba, vuelo arriba. Vuelo, vuelo arriba, vuelo arriba. Vuelo, vuelo arriba. Vuelo, vuelo arriba, vuelo arriba, vuelo arriba. ¿Qué, solito? Parece. Te llegan, te llegan, te llegan, te llegan, te llegan, te llegan. Vuelo, vuelo arriba, vuelo arriba, vuelo arriba, vuelo arriba. Vale. Ay, no hay con quien pelear. Si no peleamos nos regalamos los dos de una Jailbreak Ay 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 Uff, uff, uff No era por la regita me la pegaban así Uff Es aquí, aquí es fuerte y se han durísimo La gente sin asco metiéndose con los cosos soviéticos y todo Uff, loco Ah, p*** Hijo de p*** Ya estamos ¿Dónde es? ¿Dónde es la caída? Uff, la caída Ay 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 ¿Dónde? ¿Baja o qué? No veo más No, 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 claro Son unos camperos Camperos, camperos, escúchenme, camperos Uff ¿Dónde me salió? Son unos putos camperos de mierda Se han quedado ahí toda la partida Alguien Vuelvo No pasa Vamos a estar solo W Siempre Siento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Velo, velo, velo. Velo, 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 ve. Justo ahí. ¡Perro! Metete, sapo. Escondete. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que es el de la amenaza 3? ¿Dónde está el perro ese? Que nos viene a cazar. Bueno, que me viene a cazar a mí. Vamos. Estáis perdiendo terreno. ¡Aquí hay enemigos! Está adelante, está arriba, está abajo. ¿Dónde está ese piro? Uy, a quién le están dando bala. Planea? Todos a la zona segura. ¡Saca! ¡Saca arriba! ¡Saca arriba! Ah, papi, la verdad que me avisas. Una entrega de armamento viene de camino. Veno, veno, veno. Maldita es muerte, limpia. Están arriba, Camilo, están arriba. Están arriba, Camilo, están arriba nuestro. Al sobrevivir, podrá redesplegarse. Camilo, nos tienen muteados. Aló, aló, no te escucho, te escucho perfecto. Estoy concentrado, estoy concentrado. Estoy bien tenciado. La zona, la zona. Están tratando de morir tan rápido, güo. Este chico de un man de alas. Atención, a tu compañero le han dado una buena y vuelve a la base. Ya te río. El gas avanta, nueva zona segura localizadora. Bueno, gracias. ¿Dónde deja, güo? Ah, ya, ya. Están llegando. Está abajo, está acá abajo. Está abajo, güero. Ya estamos conmigo, llegando. Oh, me llegaron, me llegaron, me llegaron. Están adentro del de la casa. Están adentro del edificio ese. Nada, papi, es que siempre me cogen por detrás, así es muy difícil. Están desplegando. Están desplegando. Prepárate, luego vas tú. Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá que ver. Hay una persona todavía para allá. Hora de ganarse la libertad, soldado. Baja, baja, abajo que baja. Pepe, ese maní tal que eres. ¿Qué es eso? Te enviamos de vuelta a la base. Tu equipo puede traerte de vuelta si tienen pasta. He encontrado un puesto de socorro. ¡Maldita sea! Está en la escalera de arriba. Baja, 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 baja. Eso, excelente. Perro, campero de mierda. Tengo nadie en el bar, en la zona. ¿Creemos a Mufasa? Sí, aquí, aquí al lado. Te quedan aquí en el nivel de plata. Ya te llevo, ya te llevo. Ah, pero es que están abajo, weón. ¿Qué llego? Ya está la plata. Uff. Adelante, iré. No alcanzo, no alcanzo. Pero te vas a matar tampoco por reírme. Si no me reí bien y si no, no para nada. ¿Alcanso? He encontrado un puesto de... Yo no alcanzo, vení. No, no, no. No, porque no tengo escudos. Yo creo que alguien que tenga escudos se alcanzó. Vení, vení. Voy. ¿Dónde? Dame, 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 dame. Dame, 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 dame. No, papi, increíble. Rey, reírme, rápido. Rey, reírme, rápido. Está terminado. La zona está despejada. Papi, a mí es el primero que me pegan. No, 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 no. No, 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 no. Ahora todo defende de ti. A por la victoria. No te putes. El gas se está acercando. Nueve enemigos siguen activos. Cázalos. Aquí hay un puesto de socorro. Estabas entre los diez de restantes. Habéis peleado duro ahí fuera. Regresad a la base para informar. No peleguéis. No peleguéis. Aló, aló. Aló, 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 aló. Estamos, estamos, estamos. Estamos, estamos, estamos. A ti, de... La mamá. Comprobad el equipamiento y las armas. Estamos preparando los aviones para el despliegue. Enibidos descendiendo sobre la zona. Enibidos descendiendo sobre la zona. Bueno, 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 llegando. ¡Felicidades! 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 Que se ríen De vos Marca un punto de despliegue para tu equipo Madre de la casa que esta al lado, eso es Un lugar, ya esta, ya esta Allá vol Oh Ese marica me lleno de balines Choperro Vale Ay Camilito que paso Me Llegaron por detras Wow Tirador a la vista Ahora estas en el gulag El gulag El gulag No alcanzamos ni a entrar Debes esperar tu turno colega ¿Nos pegamos un botín o que? O aburrimiento Un plunder pues Si si Revienza este giligón Perro Pa' tu casa Sapo Aló, aló Aló, aló Aló, aló Me copian, me copian Uf, me quedo disparar ¡Ahí! ¡Voy! ¡Atención! ¡A tu compañero le han dado una buena! ¡Vuelve a la base! ¡Un equipo enemigo se está buscando! ¡Está alerta! Muy bien, muy bien ¡Aquí hay un fusil de precisión! ¡Que huele a caña! ¡Estaba aquí! ¡En marcha! ¡Cosa marica de tirosina! ¡Azco alguno! ¡Aquí hay un fusil de precisión! ¡Sin fusil localizado! ¡Sin fusil localizado! ¡El gas está encaminado! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Aquí hay un puesto de soporte! ¡No sé dónde está Camilito! ¡No sé dónde cayó! ¡Aquí hay un puesto de soporte! ¡Aquí hay otro! ¡Tiene más Lukas que 20.000 Lukeros! ¡Hombre, está armado! ¡Ya me he movido! ¡Uy! ¡Ay, ya, ya! ¡Te van a soltar Hansen! ¡Uf! Ya, ya, que ahí ¿Soltaron o no? Si, ahí te aparece que está Ah, no Bien, bien Bien, bien ¿Soltaron o no? ¿Cómo? ¿Te soltaron o te ha ido? Esperate, esperate, esperate Me tiraron, me tiraron Activo Llegate aquí adentro de esta casa que hay armas Llegando Papi, que hay un poco de gente ¿Lo viste? Por acá Pues papi, voltaron todos los gastados Olvida de eso Alineo, alineo El gas se está acercando Ahí me lo bajo Pero, pero, ahí, ola, ahí, ola, ahí Veo movimiento Marca tiene que salir por algún lado Oh, al menos que no lo va a gastar No, no lo va a gastar van a Uy, me llevo una zona, papi No, 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 no Me compro unas plas Ah, estoy full ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Atención, ataque aéreo de precisión aliado en camino Allá voy Bueno, hay que adentro Ay, velo, velo, velo Que acostado, ve Puto Se metió ahí en ese primer cuartico, papi Cuidado Está moviendo con la zona, Camilo Cuidado Se movió, está delante tuyo No, no, no Ya se movió ahí, Hansel Ya se movió ahí Ya está para adelante Pontele, no entres a hacer Pontele acá abajo O acá arriba Eso puede ser Yo solo sé que se movió Uy, está, no entres a balas Aquara No la juega Ve, 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 ve Volteate para la derecha atrás Tuyo Ahí donde estaba marcado el morado Ah, pero es que ha caído gente ahí, bueno Que está moviendo gente ahí Ven conmigo, Jola Enemigo ¿Por dentro o por aquí fuera? Creo que lo escuché comiendo en el cielo mío. ¡Amanco! Se la juega. ¿Viene con la zona? Viene la zona, sí, váyase con ella. Al salir con los techos. ¡Vamos! Solo quedamos dos. Es suficiente. Cuéntate que caen, te caen. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Han encontrado un puesto de socorrer! ¡Más! ¡Oh, hay uno abajo, hay uno abajo, eh! ¿Cómo van? ¿Ya vamos a costar? Llega el momento en que Ofelia ha acercado Ofelia obligao Y ya estoy en el... Quivo pues Pa la cama a echarse A mi area echarse Chupando 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 Quibes Nierda Ahí está policial He the No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 Papi le entré con todos los poderes y perro Me tiré papi y cegadores y en mi casa está disparando al techo Uy, 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 uy. ¡Enemigo descendiendo sobre la suerte! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Aquí, velo, velo! ¿Lo viste? Ya, venga, venga, venga. Mufasa, venga, 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 venga. ¡Uff! ¡Mufasa, Mufasa! ¡Así hay un enemigo! Hay otro, atrás del bunker hay otro, Mufasa, tu derecha. Que sí, que sí, que sí, espérate un malteco. ¡Velo, vete, vete, vete! ¡Pazona mierda, esto me parece! ¡Ataque racimo aliado en marcha! ¡Alejate ahí, alejate ahí, alejate ahí! Sí, estoy intentando en low. Papi, vamos de segundos. ¡Uff, perros! ¡Me murieron! ¡Me murieron! ¡Me murieron de segundos! ¡Uy, Diego, acá! ¡Ve, Kera, nos están cayendo adelante, Camilo! ¡Me murieron! ¡Vamos! Tenemos que guardar esa plata, weón. Aquí hay un fusil de asalto. Que nos comienzan a llegar ahorita, nos comienzan a llegar. Por eso, por eso estoy diciendo que tenemos que guardar la plata. Que si no, no, debemos tener Bolsonaro. Papi, tenemos 500 lucas encima. Un enemigo desciende sobre la zona. Vea, no llegan. Nos comienzan a llegar encima, claro. ¡Velo, ve, ve! ¡Está atrás, tío! ¡Aquí hay enemigo! ¡Lo veo, weón! ¡Tampoco, marica! ¿Qué? ¡Qué sabe! ¡Tampoco, marica! ¡Imagro de ataque enemigo en la zona! ¡Derribando y recuperando el clima! Allí atrás de ustedes, igual. ¿Dónde vamos? ¿Vamos para...? ¿Dónde metemos la plata? ¿Debe estar el cerdo de aquí? Eh, sí, vamos. ¿Vamos a la derecha más cerca? ¿Cuál? ¿Este? Ese, 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 ese. Uff, pues sí, potas a todo el mundo ahí, weón. Sí, están pidiéndolo y todo, weón. Ese no lo he perdido de rato. Bueno, el que quiera, el que quiera, papi. Antes de llegar mandamos un cluster y limpiamos esa vuelta. Uff, está en la mierda, weón. Vamos a llegar nunca. He encontrado un vehículo. Seguro. Seguro. Enemigo. Seguro, aquí ve. Seguro un bu sto ahí. Está batido. Venga confirmada. Lootealo, Hansen. Lootealo. Ahí. Te cubro el culete. Venga, venga, venga. Voy cajeno y no lo veo desde aquí. Dale. Uff. No, es un sniper, papi, vámonos, que nos va a matar, jemarica. Dale, es tu. Pues lo escondiste, pero movete, movete. Recuerde. Camelito consignando durísimo. He ido en Bancolombia. Camelito metiendo la breta en davivienda.com. Puro Skrill. Puro Skrill. Puro Skrill. Tiene ese techo ahí gente, en la terra control. Enemigo avistado. No, 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 no. No, 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 no. Puro Skrill. Puro Skrill. Uy chico, hay una cajuela que está ahí adelante 300 metros We are trying They're doing it Y está la corona ahí también ¿A dónde? ¿Cogiendo lo de la caja? Ah, joder, a terror Yo lo he Uy, papi, cayó otra caja a la izquierda Una Posición marcada, solicito apoyo Aquí loader 2-0, recibido Ataque ritmo lanzado Que reguero Tocó el sendero ese hijo de puta, a ver qué pasa Puedes skype Muerto, muerto, muerto El que caía, muerto Hay uno aquí en esta ventana Velo abajo, velo abajo, velo abajo Velo abajo, velo abajo Pero matalo, huevón ¿Por qué no le disparas? Salió por encima, gente Salió por encima, está en el techo A cuando salgaba arriba en el techo Velo, velo, velo como corre ¡Aquí! 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 ¡Uf! ¡Me dio, me dio, me dio! ¡Caí otro marica aquí! ¡Caí otro marica aquí! ¡Me quito la tula! ¡Me quito la tula! ¡Vuelo arriba! ¡Te cae a la derecha, Camilo! ¡Vuelo, ven, 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 ven! ¡Me han dado! Sí, 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 sí. No podemos correr a la derecha ¡Eeeeh! ¡Papi! ¡No la alcancé a coger! ¡No me la contó! ¡Sí! Madreca, es que lo cogí ya, ya, pero ya en el borde, en el segundo Esperando en la vida feísima Eh, pape, pape, pape Voy a ir a Raiders Es que así no se puede, Javi ¿Qué jugamos? ¿Battle Royale? ¿Battle Royale Mini? ¿Qué quieren? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Lo que sea, lo que sea, lo que sea Vamos con uno de estos a ver, ¿qué pasa? Uy, vieron, vieron a qué Acabo de hacer el traje de juego perfecto, papi Por favor, no, me quedó una chimba ¿A dónde? El traje de juego perfecto para poder jugar hasta ahora Porque ha sido un frío del hijo de puta Mándamela, mándamela Mándamela para mandársela, están locas No le hagas cosas, sólo mándamela Realizad un buen calentamiento Nos desplegaremos pronto Un enemigo desciende sobre la zona Con mucho cuidado Papi, se hace un frío muy caprón Oh, esa marica me boló la cabeza, muy bello Me dice que estaba nevando en unos lugares No, en las afueras Cuando vas entrando, el peaje, no sé dónde O sea, así Cuando hay un riesgo y yo salga hoy de mi casa, ¿pa' qué? Ey, Fabio, hoy no se labura No, papi Yo estoy de baja, parce, por lo del pie Vamos a quitar eso Bien, 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 mucho mejor Pero pues todavía hasta el 11 no me hacen otra vez placa ni nada Ey, Camilo Camilo se tiró Pero yo no sé dónde va este muchacho ¿Eso es el camelito? ¿Qué? Dame Ávila, me aparece ahí Ah, pero sigue montado Sí Vale, vale Dios, papi Me está metiendo, güey, me está metiendo Me está metiendo, te lo juro, güey El objetivo principal es vacarnos a todos Ahí sí Perro Uh, para atrás, acá va, acá va, acá va, acá va, acá va, acá va ¿Qué hay enemigos? Llega, llega, llega ¡Ah, qué hay enemigos! ¿Cómo es posible? No te di el gusto de matarme No compranme luchas, ¿de acuerdo? Aquí, aquí estoy, aquí estoy Pero no, marido, me voy a morir Pero es de que tardísimo la veo, no tengo que tomarme Pasa Dime ¿Qué raro ya? Claro No le platican en todas las bases Mataron, pero andan a ir a vivir No me deja darle playgame ¿No? ¿Y ahí? Hasta que te demurás Si no me toca salirme del grupo y volverlo a invitar y toda la chimpada Ah, pero mira este mano Punta de piedras Tenía militos arriba Pero hemos intentado jugar el nivel de campaña ¿Cuál es ese? O sea, el de jugar la campaña juntos Con el cooperativo, pues ¿Te podrá? Yo creo que sí, debería Navidad, Navidad, dulce Navidad Vamos a dejar blanco y empanadas Vamos a dejar blanco y empanadas Quiar Cuando ve, pues Tmp Lo radio Lo radio Lo radio Guiat Perdona y preparados nos desplegaremos pronto me va a nochar yo si fa mal la mascella Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Es algo que le preguntamos primero? Saliste, saliste, saliste Invitalo Estoy en ello Este es tal Ricky, lo invitamos para jugar a ese de la isla ¿Esta qué? El país a ese Ah, si quiere, hágale, papi El marcaro me volvió a aparecer, weón No sé por qué Yo lo tenía ahí agregadillo y Se eliminó Me bloqueó, me hizo el bloqueo, bloqueo, bloqueo ¿Qué pasa, weón? ¿Por qué me haces tanto? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Está muy raro eso No sé, papi, o es que está saliendo los hats Mándalo, mándalo, mándalo ¿Ya llegó el parcero? Ya llegó el país a... No sé por qué El que no tiene audio El que no tiene audio Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Oye, ya me está escuchando. Sí, pape, ahora sí. Sí, pape, ahora sí. Vamos a darle, vamos a darle. Oh, date, tengo un autio, un eco bestial. ¿Y qué? Tenía un eco bestial. Bueno, y a la derecha esquiva. Un enemigo desciende sobre la zona. Mucho cuidado. Edivina todos los objetivos de la zona. Uff, uff. El frío. El frío. ¿Por qué no traes el de arriba, mi amor? No traes el de arriba, no. Aquí hay enemigos. Oh, yo no tengo con que darle a nada. Tiro, ve. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Marcame, velo, 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 ve. El escudo. No, yo lo único que le puedo tirar es, papi, es... Cuidado, gente, que viene otro por debajo. Viene otro por acá. Veo movimiento. Por el, no paso lo puedo tirar el arma, guau. El cara se estafa cercando. ¿Quiere, señor, ahí está? Qué hizo ese perro? Qué hizo ese perro? Down, down, дрacl a miro. Mablo acá, a miro, acá, a la derecha. Dắm, cuatro. Es tuyo! Ero, casi a marcar weon Está crackeado, está crackeado Cogeme, cogeme, ve cogeme Va a ser una lucha grandiosa Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma Este para ti y este para carlo Igual que una buena pedrada Jajaja ¿es suey guay? Gana y volverás a la primera línea Pierde y tu lucha habrá terminado BOM Te toca soldado, revienta ese gilipollas Te he dado una buena, te llevamos a casa Esto no ha acabado, tu equipo de colar a la gente Me regalé mi plata, yo hoy lo compro Tengo plata, tengo plata He encontrado un puesto de socorro Eh, pero cohetos son los perros Oh, ya no tengo balas para el teléfono Quieto, bro, quieto Está ahí, está ahí todavía Yo lo aquí, yo lo aquí en la ventana Uy, yo lo aquí Yo lo ahí Yo lo ahí Yo lo ahí al fondo también hay otro El gas se está acercando Pape, no tengo balas de nada, weón Movete ahí, weón Aquí ha entrado algún coso de munición Contacto visual Pa' acá, Camil, por acá, por acá Estamos en la zona segura Preparaos para el ataque Munición de calibre medio aquí Pape, no tengo Listo Listo Guay Mucho más gente ahí Sí Mucho más gente ahí ¿Dónde están? Están estarados Están estarados Están muertos me asustan Pero a mí me van a dar las malparas de juego Aquí hay, aquí, aquí Vuelve un poco Uy, aquí hay surtido Aquí hay de todo Aquí hay mercancía, la que quiera Y la miscelánea No, no, vámonos moviendo Contacto visual de paquete de ayuda hostil Estamos en la zona Estamos en la zona El gas se está acercando Trasladando zona segura Enemí buena acción Camilito, mira esto, eh Hay un subfusil aquí Bien, bien Bien, pero tengo una escopeta re cheteada Claro, que ni la gana, entonces Yo creo que ni la gana Con la corona, ahí ¿Saben ustedes arriba? ¿Qué fue eso? ¿Saben disparando aquí, aquí, aquí De esa pared, de arriba Vuelve allá, velo ahí, velo ahí En la esquina, velo ahí, en la esquina Sobrevivirás, ven conmigo Tan arriba, pila Nos toca subir Eh No, me metí esta mierda yo solo Y es que soy idiota Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Nos caen, nos caen Equipo aniquilado No, no, me metí esta mierda yo solo Sí, solito, solito Solente, solente Vale Tengo que movernos con la zona Pero, ¿para allá o qué? Aquí hay un fusil de asalto a él Espere, espere, espere Ahí está Vuelve, ahí hay gente Vuelve, vuelve, vuelve Aquí hay uno, aquí hay uno Veo movimiento Vuelve, vuelve, acá Vuelve, la cámara, la cámara Ahí está delante tuyo, Broco A tu izquierda, a tu izquierda Eso es Boom, me voló la granada Seque, ya había No paga nada, no paga nada, venga muchachos, aguante Uy, papi, mucho en mi paso En el pecho, en el pecho, en el pecho En el pecho En el pecho Pero arriba, arriba, Ricky, arriba Eso es Eso, eh Eso, eh Nos faltaba el Ricky Recon O sea, nos cuadra bien, pero Ah, nos cuadra bien O sea... No, 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 vamos de primero Vamos a ganar Unión 3 ¿Me han visto? Yo lo voy a ver ¡Granada! ¡Uff! ¡Me están acrimillando! ¡Oh! ¡Una balabón! Si Aquí hay enemigos Ah, tres contra uno ahí Y ir a la tienda y por clúster No, papi, tiene aim assist Papi, tiene aim assist Papi, tiene aim assist Vamos a ver Se lo apunto Porque se lo apunto de una, mi cabeza de una, gue ¿Eso cómo se pone? Eso es hardcore No, pero no tenemos... No tenemos juego cruzado Pero también, pero también, en el play también se le meten Es más difícil, entonces puede Claro No tenemos Se lo apunte ¡Sep! Buena, buena, buena Está marchando de uno, cinco restantes Creo que ha hecho Se va a hacer No Está muy difícil, padre Tomas, sí que se puede pero que además hay que... O sea que es más difícil hacerlo en play, pero se puede O sea, si se hace, se puede La narca apuntó un ron de una a la cabeza O sea, ni siquiera como que movió la narca para poder apuntarme, no O sea, cuando llegó la mira de una ya estaba en la cabeza No, es puro, joder No, es puro, joder Enemigos descendiendo sobre la... Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el despliegue ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perro! ¡Perro! Marca llevó una balacilla muy bella. Marca quedó como un colador. ¡No! No dejaron ni ver los... los huevos artificiales del 2021. No hay otra caja. Si os hace falta, aquí está esto. He localizado un contrato de recompensa. El gas está en camino. ¿Podemos la recompensa o qué? Os dejamos ese bunti. ¿Qué es? ¿Qué es? Como quiera. ¡Uy! Vamos a cobrarlo. ¡Jajaja! ¡Entrega de armamento! ¡Jajaja! ¡Ese bendicismo! ¡Por Dios! ¡Llegó! ¡Soldado enemigo en camino! ¡A dónde, pochinchero! ¡A dónde, pochinchero! ¡A dónde, pochinchero! ¡El gas se está acercando! ¡Trasladando zona segura! ¡UAV enemigo encima! ¿A debajo? ¡Turió por perros! ¡Uf! Afortunada de este. ¡Llega remuerto! ¡El objetivo de la recompensa ha caído! ¡Bien hecho! Lo tiró el 360. Pues, COP2, 80, 550, 4K. ¡Jajaja! 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 ¿Quién es el que te estaba casando, Broco? ¿El que te estaba casando, Broco? ¿Cómo es? ¡El que te estaba casando, Nanda! No, no sé, todavía anda yo Van a dejar liberar a todo el mundo Uy, pa, te coger una rata Los enemigos han perdido el rastro Estáis a salvo Uno, uno, uno Nos cayeron de arriba, nos cayeron de arriba Uy, ojo, que me tocó Buen lana Estoy hecho, papi Perro, muerto uno Uy, 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 me llegó un chopper Reiki, te acompaño, reiki, te acompaño Reiki, te acompaño, esperame Dale, dale, dale Vamos a darle Se fue Hay uno abajo que está sin escudos Ok, uno atrás, 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 atrás Por aquí, por aquí Faltaba otro Sí Uno con la cabeza amarilla Ay, está el tiro, está el tiro, está el tiro Ay, marica, me cojo la... Me cojo la zona... Esa, el B, por los huevos No entiendo, no entiendo A ver, está el Tegre, ¿con el Bullock? ¿Gana el Bullock? Sí, sí Ya muero como un Erwe Vuelve arriba en el techo Por cámara, viéndolo Termina la lucha El gas se está acercando Trasladando zona segura La juega con ese chopper que tenemos encima No, se me deja venir arriba Muy bien, la chau, parla de remasar, güey Bacano, se vio en ese teletérico Un teletérico Está adentro, Ricky, está arriba Estoy adentro, pero escucho pasos por todo lado Uy, no Esto es un suicidio entrar en esa cárcel, güey Vuelve, mira el techo, mira el techo Ah, no, 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 no me ha funcionado Quémonos aquí, Mufasa Hágale, papi, lo que usted diga, mijo Usted sabe que yo Uf, parce, que lo arranco a plomo Caen, caen, caen por aquí No, pero no, aguantámela, aguantámela Papi, he jugado con todo solo la escopeta y fraco tirador Llego, no, rea Que no corras, sapos, sushi Bonos, entran con la zona Pégate con Mufasa Bien Bien que parece el chopper que pape y siento que vayan como ratas y el reiki no le tiene miedo a nada y es que me des suceso de techo Marcámoslo, marcámoslo, Reky Corral, corral Ay, sabio, ese porro estaba ahí ¿Dónde está Reky? ¿Está en el pasto o qué? Velo, 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 ve Está sin escudo, está sin escudo La juega ahí, tiene team, que no sé Está de pirobo Cuál paredo Se va a dormir Ah, me están dando No puedo mover no se de abajo a 35 metros de uno para acá hay enemigos estás entre los cinco primeros, llévate la victoria el gas se está acercando, trasladando a FON a segura ese chopper es un perro, si no imagino la bulla que hace el perro el escudo se están moviendo se están moviendo a donde está, marcalo aquí hay un fusil de previsión está abajo está marcado, está marcado yo también nos morimos juntos, perro, tiene máscara tiene máscara tiene máscara solo queda el segura eso que hohansel que hohansel velo 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 ve claro weon, es que dejaste morir a Camilito, quedaste solo no cargada abajo de la roca, abajo de la roca, abajo de la roca, ahí mismo donde están mirando está abajo ahí izquierda, izquierda, oh no le doy espalda, no le doy espalda no me quedé sin balas quedé sin balas ya descargado weon no ha pasado nada, tranquilos he vuelto ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! 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 ¡Alto! ¡Gracias por ver! ¡A la espera del despliegue! ¡Es un buen momento para calentar! ¡A la espera del despliegue! ¡Es un buen momento para calentar! ¡A la espera del despliegue! ¡Es un buen momento para calentar! Vamos para allá Dale, dale, dale Nos caigamos, que no nos queda mal Voy por aquí Esta no es un huraco Cayó, no hay algo Tienes autorización para atacar a todos los objetivos Oye, aquí es nada Voy La actitud, esa es la actitud Yo voy a decir como ¿Se va a coger este? El objetivo de la recompensa, encárgate Joder, uno por esos perros No veo, no veo Velo arriba, velo arriba Ahí detrás cae uno Ahí detrás cae uno A la derecha Velo, velo, velo No, papi Pero les estoy diciendo Tienes que levantarte Tienes que levantarte Yo no tengo No, no, me están disparando No No tengo forma de llegar ahí No 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 es el otro, no es el otro No 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 Bueno El otro es el de las islas La lucha comienza Prepárate, luego vas tú No te arregles Claro Nos están disparando Si ganas esta lucha volverás a la primera línea Pero si pierdes habrás terminado Te toca, soldado Revienta este El man está a tu derecha Muy fatal, el man está a tu derecha Al izquierdo ya No le está a tu derecha No le está a tu derecha Ay, esa madre cae yo Un granadaso ¿Dónde caigo? ¿Dónde caigo? Ahí, voy Ahí en el techo Métalo Los compañeros se están redesplegando Espera Estoy armado y peligroso Tengo tus coordenadas ¿Puedes palacar? ¿Puedes palacar? ¡Uf, que cubríme! Me met, eh, molesta demasiado No me engascon historias Nooo ¡Ah, hay otro! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Uff! ¡Uff! jajaja 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 venid cogeme cogeme el man esta allí abatido tambien conmigo uff se rebeo noo anti decir matalo matalo por favor enemigo exterminado con una cosa pega mas duro la cacha jajaja jajaja la pega en la cara Ahí tenemos un radar si queréis, ven Uy, lo viste, ¿no? Anchazo, weón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, 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 en la casa, vamos, en la ventana Arribieron a alguien allá ¡Off! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, vale, vale 7500 Y con descuento como queda Con descuento como queda 7500 Hay que hablarlo claro, se necesitamos el descuento Ahí está la mía Aquí hay mía Están disparando A ver... ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, lo veo Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo Vuelo, vuelo, vuelo No vengas más Una de las que me da En pie Te ataquí, te ataquí Llegaron, ahí llegaron No No Vuelo, vuelo Vuelo, vuelo Vuelo Ahí está Yo estoy aquí haciendo pila Blindaje corporal A tu compañero le han dado una parita Lo mandamos a casa Ahora estoy ya Ya Eh... Eh... Pátano No sale, no sale Espera hasta que te dejen Solo hasta que te dejen Llegaron Llegaron O no llegan O no llegan Ya no Ya no El gas está en camino Allá ¡Ahí hay enemigo! ¡Ahí hay enemigo! ...enemigo avisado Veamos En balita La quinta, lo que sea Acá tenés, acá tenés Ah, se destruyó ya, no Placas tenés aquí, tenés Tengo placa Ahí está Ah, marica, estoy mal mal de balas Tienen balas de escopeta Sí, sí Yo tengo Aquí tenés Aquí hay cartuchos Lo ve, lo ve Policción de calibre medio aquí Uy, el gas, el gas Llega hasta aquí, no llega hasta aquí La luna ha terminado, la zona está despejada Le haríamos ir más por debajo Sí, le haríamos ir más por debajo Sí, le haríamos ir más por debajo Apanto Señalo un helicóptero Eso, atrás, 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 atrás Lo revivo, lo revivo, lo revivo Ah, vale, vale Está aquí, está aquí Está aquí Está aquí Lo revivo, lo revivo, lo revivo Sí, sí, está ahí, la mata Ah, salve el pecho de puta Ah, salve el pecho de puta Ah, perro Uy, se pasó ahí No, llegó otro marica de otro lado Ya llegó, ya llegó, voy por un café Ya llegó, ya llegó, voy por un café Rápido Ah, salve el pecho de puta ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comprobable el equipamiento y las armas. Estamos preparando los camiones para el despliegue. Comprobable el equipamiento y las armas. ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Maja! ¡Muy bien! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Ahora vamos en serio! ¡Oh, claro! ¡Mucho cuidado! ¡No! ¡Era!h Buen sitio No pasa No hay nada Con dos francos Por dios Me da uno, me da uno Bien, cholo Te damos la bienvenida al Gulag, si sobrevives obtendrás la libertad Va a ser una lucha grandiosa Te toca colega, prepárate Fue por... ¿Eh? Un cafecito ¡Ve por aquí! No hay nadie ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unlock Esto no ha acabado Tu equipo puede comprar su liberación ¿Dónde? Uy, me ven después de disparar Aquí hay enemigos Espera, me ha dejado uno Si, veo uno solo Ya Venga, regálame esos 1200 Yo compro un Mufasa ¿Dónde estás? Abajo, abajo soy yo Yo me lo puedo tirar ahí Ah, sí, Luis, ahí te cayó Dinero extra por aquí Se tiró, se tiró Vamos allá Aquí hay enemigos Ahí hay una caja Pero, pero, pero Aperta que primero hable, ¿no? De revivirlo Sí 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 Está la platilla ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Está la platilla para que cuento nuestro traje Tío Coge de esa metralla y ya la digerá Está colgada Aperta Aperta Lo de lo de acá Aquí hay enemigos Aquí hay enemigos Me dispara Dale, otro Están marcando aquí ¡Suscríbete! ¡Ande, ande! Acá quedan unas cajas de armas. ¡Suscríbete! ¡Marecate, güey! ¡Ese tinto fue para toda la familia! ¡A arriba, hasta arriba! ¡Enemigos! ¡Así hay enemigos! ¡Marecate, güey! ¡Suscríbete! ¡Y ese mando a donde salió! ¡De Stanley! ¡Qué danos, eh! ¡Contratos de carroñero localizado! ¡No! ¡Ya pegué primero, güey! ¡Gracias! ¿Qué es esto para que los compremos aquí abajo? Están arriba, están arriba Está abajo Ahí te lo doy, ahí te lo doy ¿Pero qué? ¿Lo reíba los dos o todavía no? Espérate Que hay un man, que hay un man Pegarle, pegarle, pegarle Los otros, los otros Un otro del container Puede reducir la meta a uno La lucha ha terminado, la zona está despegada No es que es loco Tu balas de escopeta, güo No, es dos, ya ¿De dónde? Un pecho Un pecho, marcámoslo Un pecho, marcámoslo Yeah Pábalo, güero Puro de perro ¿Farto? ¿Esto? Sí Seguimos los dos ahí, papi, pero el balineo siempre es sucio ¿Tú o qué? Subamos, subamos, subamos Ahora hay que subamos Un pecho 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 ¿Va a salir? ¡Aquí hay enemigos! Solo quedan 4 enemigos Solo es bien Tienen de estar aquí abajo con los otros Claro, pero a él les toca, si no mueve la zona Les toca salir de por debajo y les cubre No, pero nosotros tenemos ventana Mufasa se va y nos vamos a ganar, es increíble Marica, nos han dado bien Vamos con la zona, tranquilos No te lo puedo creer Te pillé Carajo Tres, teto Tres, teto Sapo Vino real, muy pasa Vino, muy pasa con esta Ta perra Vale, vale, vale Vale, vale Gracias por nada Gracias por nada Vino, Vino, Vino Vino, Vino Vino, Vino Muy pasa MVP, muy pasa MVP, muy pasa Su muerta no se oía Nos vio como que Ánimo es para Me lo vi Oí que la arena Ahí aparece muy fácil Gané, gané una Gané una Y lo compramos dos velos Bota mucho, mire Pero papi, les dije ahora vuelvo Mucho chavita, perdón, perdón Yo les advertí, ahora vuelvo Papi, yo te marito te pedí Todas las veces que quería, güey Compré los peles, padre Es pena, parcero No, me beso, mire Hasta les escribí, zapas ¿Ven? Mira como no me ponen cuidado Me vas a devolver mi cobija Comprobad el equipamiento y las armas Estamos preparando los aviones para el despliegue Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado Fin de la práctica Es la hora de la verdad ¡Van del Royal! Coloca un punto de despliegue para tu equipo ¿Dónde? Al árbol Vamos a caer mal El objetivo principal es matarlo No, no es por eso Sí, claro Es que tu altura es muy buena Para la recogida Para la recogida Para la recogida Siguiente objetivo localizado Lo veo, bro, te lo veo Ahí está Ricky Rincón robando durísimo Pero me encuentro Entra yo, lo veo Objetivo localizado Hacker y enemigo 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 UAV enemigo encima Se le están moliendo gente De la trampa De la trampa De la trampa De la trampa El escudo учer Pro Ito planeta Bapuf meca un minuto feo quy, regaleme al 10 coenser Popừa Compremos las Amas, compremos las Amas Velo, 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 velo Ya, ya, ya Estamos en la zona segura Preparaos para la zona Pero te lo marqué, weo Esa madre Esa madre No pasa, no pasa Dime No, 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 no Ahí está el dinero papi, para comprar Ah, pues ya llegaron Ya llegaron, ya llegaron Vamos, vamos, compramos Aquí, aquí, compré lo que quieras Ahí le devuelvo 3 lucas Ah, está ahí No, está ahí Riquita, ya te queda viendo Uy, no, pero 5 lucas No más Ojo, nos caen Que hay 3 cajas en total Yo tengo cajas de municiones Tirala acá Ya, está ahí Ya, está ahí Ya, está ahí Ya cajas de municiones Ya cajas de municiones ¡No se mire! Ya cogi, ya cogi municio No peguen nada de esta operación Venlo, venlo, venlo Venlo, venlo Hay uno aquí abajo Cae uno encima del techo Veo movimientos Hay enemigo, hay enemigo Está aquí adentro de esta casa Eh papi Matón, había mucho aquí A tu compañero le han dado una paliza Lo mandamos a casa Ahora debes esperar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Si ganas esta lucha Volverás a la primera línea Si pierdes habrás terminado aquí Un baño es a un medio barco Descrózalo, os toma el objetivo Teníamos que ir a la zona segura Tu equipo puede traerte de vuestra Si tienen pasta Ahí está Ah Uuuuuu Ah ¡oh! Te dieron, huequito para las tapitas hay otra persona que está jugando Fortnite hay otra persona que está jugando y ya está jugando Fortnite